Entonces, muy buenos días, estimados y estimadas asistentes, como pueden ver y como han escuchado, infelizmente no pueden ver a nosotros y nosotras, los panelistas, pero no importa, el contenido está y la presentación sí funciona. Entonces, buenos días. Yo me llamo Maika Ars, yo soy la asesora regional de salud y nutrición para UNICEF, para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y yo soy miembro también del comité ejecutivo de EWEC-LAC, que es la iniciativa de todas las mujeres, todos los niños para la región. Entonces, les agradecemos por unirse a esta actividad en nombre de las ocho agencias integrantes de EWEC-LAC, que son el BID, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ONU-SIDA, el FUNWAP, OPS, USAID, ONU-Mujeres y UNICEF. Uno de nuestros objetivos como grupo es contribuir a los esfuerzos que sus países hacen para fortalecer las capacidades analíticas en el estudio de las desigualdades sociales en la salud de la mujer, niño y adolescente. Entonces, en este webinario se hará una presentación de la lista consensuada de los 32 principales indicadores y los seis estratificadores de salud reproductiva materna neonatal de la niñez y de la adolescencia, que consideramos que permiten identificar las inequidades existentes en la salud a nivel regional y también a nivel nacional. Entonces, el doctor Antonio Sanhueza, especialista de salud de la Organización Panamericana de Salud, puede explicarnos ahora con más detalle de lo que se trata. Entonces, voy a pasar la palabra al doctor Sanhueza, también. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Voy a rápidamente describir un poquito acerca de qué es la iniciativa de EWEC-LAC y voy a abrir una presentación. que tengo directamente en mi computador, creo que va a ser lo más simple, y les voy a compartir entonces esto. Ojalá que la puedan ver bien. ¿Se ve bien? Espero que sí. Sí, se ve bien. Es el compromiso interagencial para la reducción de las desigualdades en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia. En realidad, hay un camino que se ha recorrido para llegar a lo que se conoce hoy día como EWEC-LAC, que es la sigla que nosotros utilizamos, una sigla que proviene del inglés y que tiene que ver con la iniciativa de todas las mujeres, todos los niños. El 2013, este es el camino que hemos recorrido, hubo un compromiso con los ODM, que seguramente ustedes se acuerdan, y que estaban llegando a su fin en ese año. Entonces, nace la necesidad del estudio de desigualdades sociales en salud, porque los ODM no atacaban realmente eso, y persistían mucho las desigualdades, tanto entre los países como al interior de los países. Y bueno, nace lo que fue conocido como una promesa renovada para las Américas, y que era una iniciativa que tenía como meta dar apoyo técnico a los países, la medición y monitoreo de las desigualdades en salud reproductiva, materna, de la niñez y la adolescencia. Eso es lo que se conocía como una promesa renovada para las Américas. En el 2015, como ustedes saben, se inicia todo lo que es la nueva agenda global, la agenda 2030, y que tiene un enfoque en su enunciado, en no dejar atrás, diríamos, de equidad y universalidad. Aunque en realidad, cuando uno ve las metas establecidas en la agenda global, en realidad no es tan así el tema de la equidad que está explícitamente definida. Pero bueno, se tiene el lanzamiento de, dentro del contexto de la agenda global, se tiene el lanzamiento de la nueva estrategia mundial, así es conocida, la estrategia mundial para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia, que es una estrategia mundial establecida en el año 2016 con Metal 2030. En el año 2016, se tiene lo que es el marco operativo, y que fue aprobado en la 69 Asamblea de la OMS, por todos los Estados miembros, y es así como en 2017, lo que era conocido como la promesa renovada, se convirtió en el mecanismo de apoyo a los países de la adopción e implementación de lo que es la estrategia mundial para la salud de la mujer, la niñez y adolescencia, como parte del apoyo de la agenda global. Y nace así la iniciativa que es conocida como Todas las Mujeres, Todos los Niños, y que usamos mucho la sigla de EWEC-BLAC, porque está básicamente considerado los países de Latinoamérica y el Caribe. Hay ocho agencias internacionales de cooperación que forman parte de la iniciativa de EWEC-BLAC, y que ya la mencionó, Mikey, al inicio de este webinario, y están comprometidas todas estas agencias bajo el nombre de EWEC-BLAC, como ya he mencionado, y que significa Todas las Mujeres, Todos los Niños. Ahora, esta iniciativa de EWEC-BLAC tiene una misión y objetivos, y la misión que tiene es apoyar a los países en su esfuerzo para alcanzar los objetivos y metas en el marco de la Estrategia Mundial, y también de los ODS, particularmente en el contexto de la salud materno, infantil y adolescente, pero bajo el enfoque de reducción de inequidades. Y los objetivos que tiene son mantener la equidad en salud en la agenda política, a nivel regional, y también a nivel de país, a la luz de la adaptación e implementación de la Estrategia Mundial en los países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, también como objetivo tiene promover y fortalecer la capacidad de los países para analizar la desigualdad en salud y sus determinantes de origen multisectorial, y también el monitoreo del progreso hacia las metas que tiene la Estrategia Mundial. Esos son como objetivos que tiene entonces esta iniciativa de EWEC-BLAC, pero están muy relacionados con lo que es la Estrategia Mundial, pero particularmente el enfoque de reducción de desigualdades sociales o de inequidades. Esta iniciativa de EWEC-BLAC está compuesta por tres grupos que así están establecidos, coordinados también por diferentes colegas de las diferentes organizaciones que forman parte de esta iniciativa. el grupo uno, que es llamado el grupo de Estrategias e Intervenciones Basada en Equidad, está el grupo de Medición y Monitoreo de Desigualdades, o el grupo de Métricas, como así conocido, y también está el grupo tres de Comunicación y Abogacía. Ahora, cada uno de estos grupos tiene también sus propios objetivos y también cómo trabajar y apoyar a los países. En particular me voy a referir solo en esta presentación al grupo de Métricas, el grupo dos, y es lo que voy a mencionar a continuación. Este grupo dos de Medición y Monitoreo de Desigualdad, o el grupo de Métricas, está compuesto también por diferentes personas de las organizaciones que forman parte de UELAC, y tiene como objetivo promover y fortalecer la capacidad de los países para analizar las desigualdades en salud y sus determinantes de origen multisectorial y monitorear el progreso hacia las metas de la Estrategia Mundial. Particularmente el énfasis aquí entonces es apoyar a los países en lo que tiene que ver con el análisis de desigualdades sociales en salud. El grupo de Métricas ha llevado a cabo varias actividades durante los últimos años y ha sido básicamente de capacitación y apoyo técnico a los países y se ha capacitado a los países en diferentes aspectos. Uno de ellos es en el análisis de desigualdades sociales. Se han tenido talleres donde se les da a conocer a los diferentes equipos técnicos de los países cómo medir y monitorear desigualdades sociales en salud al interior de los países. Y hay una metodología establecida que ha sido ya trabajada por mucho tiempo desde la OPS y que forma parte también entonces de lo que se ayuda a los países en este contexto. Por otro lado, también como capacitación y apoyo técnico, se apoyan a los países en cómo establecer metas, pero no las metas tradicionales de los promedios nacionales de los países en algunos indicadores, sino que también en cómo establecer metas que reduzcan sus desigualdades, al menos desde el punto de vista de desigualdades geográficas al interior de los países. También se han desarrollado marcos de monitoreo de indicadores de los DS3 y sus desigualdades, que más adelante se va a hablar específicamente de esto, y también se han fortalecido a los sistemas de monitoreo de desigualdad en salud en los países. El trabajo que se ha llevado a cabo con los países ha tenido buenos frutos en el tiempo. Se han formado equipos nacionales, que ellos saben cómo medir desigualdades, cómo monitorear desigualdades, cómo establecer metas. Hay equipos nacionales que han sido formados, y en algunos países, esos equipos formados también han formado a los equipos subnacionales, lo cual también es una de nuestras metas, que puedan los mismos equipos que han sido formados a nivel, digamos, central, puedan también formar a otros equipos a nivel subnacional. Los países también han trabajado y han tenido algunos productos, y algunos de ellos han sido informes, perfiles nacionales, en temas de desigualdades sociales en salud, con desagregación subnacional, que creo que es muy interesante todo este trabajo. También hay un paquete de herramientas e instrumentos, que son de utilidad para los países, y que ellos pueden hacer uso de esto, para, a lo mejor, en algunos casos, formarse bajo los mismos elementos que ya existen, y, digamos, con alguna lectura autodidacta, ellos pueden también aprender de estas herramientas y de las metodologías que han sido creadas para tal fin. También hay algunos artículos científicos que han sido publicados por los países o por los equipos nacionales, y también informes regionales que hemos trabajado con los diferentes países, tanto en aspectos relacionados con desigualdad en salud de la mujer, niño y adolescente. Todo lo que acabo de decir en forma muy reducida, usted lo puede encontrar con mucho detalle en la página web de la iniciativa de WELAC, que más adelante mi colega Mariale va a presentar con mucho más detalle. Muchas gracias por la oportunidad y dejo hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Antonio. A continuación, bueno, antes de presentar al siguiente invitado, panelista, les quisiera mencionar que pueden hacer sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para poderlas presentar. La modalidad será si el tiempo nos da después de leer las preguntas, podría participar algunas personas. Si no tenemos el tiempo para participación abierta, pues nos quedaremos únicamente leyendo las preguntas que el tiempo nos alcance. Trataremos de resumir o de juntar algunas. Adelante, en el siguiente punto de nuestra agenda, tenemos la importancia de contar con una lista de indicadores para medir y monitorear las desigualdades sociales en salud a cargo de Oscar Mujica de OPS OMS. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento muy grande por su presencia y su atención. Gracias también a la iniciativa UELAC por permitirme hacer esta breve presentación de algo que creo que todo el mundo reconoce. ¿Cuál es la importancia de tener un marco regional de indicadores como el que se presenta en este webinario para monitorear desigualdades sociales en salud? Y para eso yo quería comenzar si es que esto funciona. No me está... No es... No es... Ok. Ok. Quería comenzar con algo que se firmó por todos los países del mundo, excepto por dos, tengo entendido, pero más de doscientos. Hace exactamente seis años. Seis años. En septiembre del dos mil quince, la resolución aprobada por la Asamblea General el veinticinco de septiembre transformar nuestro mundo, la resolución setenta, uno, que tiene noventa y un párrafos, párrafos, el cuarto de los cuales, en el cuarto de los cuales los jefes de Estado y de gobierno y altos representantes del mundo se nos prometen que nadie se quedará atrás en el desarrollo de este plan de acción, es un plan de acción en la agenda veinte, treinta para el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Esto es esencial porque encierra una promesa de equidad y posiblemente sea el instrumento global más importante hoy por hoy, contemporáneamente, de acción por la equidad en general, de equidad en salud en particular, especialmente en el objetivo número tres. pero entonces, a ver, ¿por qué no disecamos un poco esta agenda? ¿Dónde está el acento en la equidad? Porque estamos muy entusiasmados, ciertamente, por la buena retórica de la agenda, ¿no? es un documento que vale la pena leer, es muy inspirador. En primer lugar, parte del concepto de desarrollo sostenible como aquel que está compuesto por tres dimensiones, ¿no? La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental. Entonces, el desarrollo sostenible en función de esas tres dimensiones se define además como un desarrollo llevadero, un desarrollo viable, un desarrollo equitativo. La agenda está centrada en las cinco P's, le llaman, las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y también las parcerías o partenariado, es decir, la asociación entre grupos. Y aquí pueden ver ustedes, espero que puedan ver, la idea a fuerza contenida dentro de cada uno de los diecisiete objetivos, comenzando por la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, que es el tercero, ustedes pueden leer. Dos objetivos, el uno y el dos tienen la palabra explícitamente, la palabra fin, fin a la pobreza y fin al hambre. Eso significa fin que no hay desigualdad, no hay, es esencialmente un compromiso por la equidad. Si no hay pobreza, no hay, no hay pobres y si no hay pobres, hay equidad. Cinco de ellos, incluido el de salud y bienestar, pero también el de educación, también el de agua y saneamiento, el de energía y el de crecimiento económico tienen las palabras para todos. Salud y bienestar para todos en todas las edades, una redundancia. Para todos también significa que es equidad. Si es para todos, no hay nadie que se va a quedar atrás. Y hay otros dos, el cinco y el diez, que abogan explícitamente por la igualdad de género y por la reducción de la desigualdad, esencialmente la desigualdad económica entre países y al interior de los países, el número diez. Esencialmente, allí está el acento en la equidad. De hecho, ustedes pueden ver además que el objetivo número tres, el de salud y bienestar, contiene trece metas y veintiocho indicadores, todos los cuales son familiares para nosotros. La mortalidad materna, qué sé yo. Hay dos, la mortalidad prevenible en la niñez y las enfermedades transmisibles que tiene la palabra fin. Fin a las enfermedades transmisibles en el dos mil treinta y fin a las enfermedades, a la mortalidad prevenible en la niñez. Hay otros tres que tienen metas cuantitativas de nivel global, menos de setenta muertes maternas por cada cien mil, reducción a un tercio en la mortalidad por enfermedad no transmisible y reducción a la mitad por los accidentes de tránsito. Hasta allí hemos avanzado. Pero lo que realmente, lo que realmente le da a esta agenda veinte y treinta de manera contundente, el foco en la equidad está en su definición de desarrollo. El desarrollo sostenible de acuerdo a esta agenda es la definición que sobre desarrollo propuso la comisión Brundtland en mil novecientos ochenta y siete. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esa definición tiene en su en su núcleo, en su centro, el principio, el llamado principio de equidad intergeneracional y es este principio, el de equidad intergeneracional, el que hace indivisible o indisociable las los diecisiete objetivos, los ciento sesenta y nueve metas y los doscientos cuarenta y siete indicadores que conforman la agenda. Como Antonio lo dijo hace un momento, eso está muy bonito y hay una presencia retórica muy fuerte en el tema de la equidad. Pero ninguno de los de los indicadores, de los veintiocho indicadores de salud y en general ninguno de los doscientos cuarenta y siete indicadores de la agenda excepto el diez punto uno punto uno que es para reducción de la desigualdad de ingreso, ninguno explícitamente mide desigualdades. si no se miden desigualdades ¿cómo se pueden rendir cuentas sobre el esfuerzo por no dejar a nadie atrás? Ese es esa es la trampa en una en una palabra y eso es algo que la la iniciativa está dispuesta a y también las las agencias que la conforman por supuesto estamos apostando por por cambiar fíjense la historia reciente aquí en las Américas de los ODM por ejemplo la mortalidad materna ODM cinco que sigue presente en los ODS tres punto uno punto uno era reducir ustedes saben ya casi nadie quiere acordarse los ODM ahora del dos mil tres cuartos la mortalidad materna del noventa al dos mil quince teníamos cien llegamos a cincuenta la bajamos a la mitad es una gran una gran caída pero insuficiente teníamos que bajar setenta y cinco por ciento no lo cumplimos mortalidad de niñez había que reducir dos tercios estamos en cuarenta y cinco llegamos a quince bravo lo cumplimos y la incidencia de tuberculosis por poner otro ejemplo era revertir la incidencia entre el noventa y el dos mil quince y la bajamos a la mitad también cumplimos y ha sido esta nuestra historia hemos estado muy contentos porque con excepción bueno de mortalidad materna aunque los logros son muy destacables se redujo a la mitad y la el saneamiento prácticamente las américas cumplió con todas las metas pero si miramos la desigualdad cada uno de estos tres gráficos que representan curvas de concentración y índices de concentración cada uno de estos tres gráficos tiene tres curvas no una tres y apenas las podemos ver ¿saben por qué? porque no se redujo la desigualdad nada en veinticinco años fíjense en el de la izquierda por ejemplo en veinticinco años entre el noventa y el dos mil quince se sigue concentrando más de la mitad de las muertes maternas en el veinte por ciento más pobre de países o con menor desarrollo humano y lo mismo con la mortalidad de menores de cinco años y lo mismo con la incidencia casos nuevos de tuberculosis en otras palabras la historia reciente la que no queremos reconocer o no hemos querido conocer es que sí hemos cumplido los objetivos sin dejar de dejar a nadie atrás es decir son cambios promediales buenos sin ningún cambio distribucional esto es terrible y desafortunadamente es la marca de nuestra región en general es que seguimos hemos seguido ciegos a la equidad como dice nuestra directora la doctora Carice Tien entonces para nosotros la trascendencia del marco regional de indicadores y acabo falta un minuto y medio es generar capacidad de rendir cuentas no solo monitorear desigualdades es rendir cuentas por la promesa de no dejar a nadie atrás por la equidad en salud y eso esencialmente es monitoreando simultáneamente los cambios promediales que siempre hemos venido haciendo que las agendas las agendas globales siempre nos han empujado a hacer los ODM eran eso eran carreritas por los promedios la agenda ODS parece que también son carreritas por promedio lo era salud para todos en el año 2000 simultáneamente con el monitoreo de la de los cambios distribucionales esperando que hagamos las cosas si para mejorar los promedios bajar las mortalidades y las morbilidades lo más posible a cero subir las coberturas lo más posible a cien por ciento y la esperanza de vida simultáneamente con una reducción de la de las desigualdad en su distribución en la población desigualdad determinada por los determinantes sociales y para eso planteamos como también lo mencionaba Antonio formular metas cuantitativas explícitas de reducción de la desigualdad monitorear las desigualdades en las metas e incidir en la capacidad de generar políticas que sean pro equitativas todo esto se puede hacer si contamos con un marco regional de indicadores como va a presentar Liliana a continuación que además de medir los indicadores de salud tengan también estratificadores de guía muchas gracias muchísimas gracias Oscar a continuación nuestro siguiente punto de agenda lo desarrollará Liliana Carvajal de UNICEF el punto es la lista de indicadores priorizados de EWECLAC definiciones y fuentes de datos disponibles tablero de mandos adelante Liliana muchas gracias colegas gracias Hugo voy a subir mi presentación a ti si te vemos Liliana si estaba ensayando y funcionó el video sé que aprovecho para saludarlos ya parece que se activó bueno pues tengo un reto grande presentar ahora después de estos fabulosos presentadores que son el doctor Antonio Sanhuesa y Oscar Mujica de Pajo pero haré mi mejor esfuerzo para mantenerlos con el nivel de interés que ellos han logrado me imagino bueno buenos días colegas un gusto de contar con ustedes nos place mucho tener una audiencia tan grande el día de hoy tenemos casi bueno veo 79 participantes excelente ve mi pantalla completa sí sí ok muchas gracias entonces como le indicó el doctor Oscar Mujica les voy a presentar los indicadores que se han decidido dentro del marco de monitoreo regional con todas las consideraciones que muy claramente nos indicó el doctor Mujica mi presentación cubriré seis partes pero son relativamente rápidos les quiero comentar sobre el proceso para llegar a los indicadores presentarle los 32 indicadores prioritarios a los que hemos llegado estratificadores las fuentes de información y un tablero de los metadatos y un tablero de indicadores que hemos desarrollado y que ya estamos en proceso de actualizar bueno para este proceso de llegar a los 32 indicadores como se imaginarán ha sido un proceso de consulta con expertos regionales empezamos así nuestro punto de partida fue el marco operativo de la estrategia mundial para la salud de la mujer el niño y el adolescente que como escucharon en las presentaciones anteriores fue acordado al nivel de las Naciones Unidas al nivel de las naciones miembros y a través del cual se comprometieron a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en las áreas específicas de salud de mujer niño y adolescente entonces como un digamos un conjunto pequeño del marco más grande que son los objetivos de desarrollo sostenible y partiendo de ahí entonces empezamos a hacer un análisis sobre cuáles son estos indicadores que nos podrían permitir llegar a un análisis de desigualdad como lo han escuchado es algo que está carente en el marco global de los ODS y para lo cual pues lo cual es una prioridad importante para la región entonces con este objetivamente se hizo una preselección de estos indicadores que tienen que ver con estos sectores de salud como primer paso se consultó con expertos regionales expertos en las áreas de salud de salud pública de monitoreo de medición que se reunieron en las oficinas de la OPS en Washington en el año 2018 tuvimos esta consulta después el resultado de esta consulta se llevó a representantes nacionales de los países de cada subregión en esa época todavía podíamos tener consultas en persona talleres en persona esperamos que esto pueda volver a ocurrir pronto como antes de COVID pero bueno en ese momento se llevaron a cabo consultas en persona con miembros de los países de la región que tuvieron la oportunidad también de expresar sus opiniones sobre la selección de indicadores y después se llevó a un proceso de consulta interna de las agencias miembro de la EWECLAC y después de eso interrumpo nada más un momentito porque me indican que efectivamente no se ve presentación en grande sino que se ven dos presentaciones a la vez gracias el presenter mode sí a ver la vuelvo a subir un momentito ¿qué tal ahora? sí fue ahora ya ¿verdad? sí muchas gracias entonces bueno a través de estas consultas llegamos a una lista de 32 fue un proceso largo pero necesitaba este nivel de digamos de consulta y de discusiones técnicas así que bueno sin más anticipación les comento entonces que fueron 32 indicadores a los que llegamos en los temas de salud como les indiqué para mujeres niños adolescentes el marco de monitoreo de la estrategia global está dividido en tres áreas sobrevivir prosperar y transformar entonces aquí tienen la distribución de los indicadores la mayoría son indicadores de sobrevivir ya los estaremos viendo en pantalla y bueno 8 y 8 en transformar esta información está disponible también no tienen que leerla ni copiarla en ese momento pero que esta es una distribución que nos muestra entonces que dentro de los indicadores de sobrevivir tenemos 12 que son indicadores de cobertura que tienen que ver con el ciclo de atención para la madre y el bebé o la bebé entonces son indicadores que nos hablan de todas esas medidas que son importantes para el bienestar y la salud de las mujeres embarazadas como las atenciones prenatales que tengan un buen contenido en tema de calidad que haya tamizaje para sífilis para evitar complicaciones que los partes sean atendidos por personal sanitario ya cuando nace el bebé cuidados específicos del bebé o digamos indicadores sobre el bienestar del bebé como el peso al nacer que el bebé sea amamantado la lactancia materna en la primera hora también la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses y seguimos digamos con el ciclo del cuidado con cuidados postnatales después se han incluido también temas importantes sobre enfermedades como VIH y sífilis y la transmisión materno-infantil y el número de infecciones del VIH y SIDA así como también el tamizaje para el cáncer cervical entonces esos son los indicadores a los que llegamos indicadores que según los datos disponibles que existen se pueden analizar con un marco de desigualdad que nos van a permitir entender cómo es la situación dentro de los países y entre los países en términos de cobertura digamos de funciones esenciales también dentro del digamos marco de sobrevivir hay cuatro indicadores de mortalidad claro no podemos hablar de sobrevivencia sin hablar de mortalidad entonces esos son los cuatro principales la mortalidad materna neonatal infantil y en menores de cinco años dentro de los indicadores de prosperar ya viene el tema digamos de la prevención del embarazo adolescente de la necesidad de planificación familiar también entra el tema de la nutrición entre los niños digamos temas de retraso del crecimiento indicadores de malnutrición y anemia y también ya se pasa también como estamos ya viendo el tema de prosperar más allá de la sobrevivencia indicadores de la primera infancia sobre por ejemplo salud aprendizaje psicosocial y bueno todo eso es desagregado dentro de la medida de lo posible por sexo por edad y en adición a esto también hablamos de indicadores que tienen que ver con el gasto de bolsillo en salud que en algunos países es un tema mucho más preocupante que en otros dentro de los indicadores de transformar entonces ya vamos pasando otra etapa digamos del ciclo de la vida ya sobrevivimos ya nos hemos estamos prosperando y ahora como nos vamos a transformar como individuos como miembros de una sociedad que se necesita allí entonces se han escogido ocho indicadores que tienen que ver por ejemplo con indicadores de pobreza con acceso al agua y al saneamiento y el acceso a lavarse las manos con agua y con jabón que es un aspecto fundamental de la higiene y más ahora como sabemos es una una estrategia crucial para combatir el COVID también indicadores sobre violencia violencia contra las mujeres violencia física sexual psicológica como el sobre el registro de nacimiento el nivel de competencia en educación y también dentro digamos de algo más estratégico es la disponibilidad de los datos desagregados de estos indicadores claves dentro de los países entonces como monitorear dentro de esa selección de estos cuáles sí y cuáles son realmente nos permite una desagregación que nos permite analizar la desigualdad disculpa Liliana para decirte que tenemos dos minutos ah gracias dentro de los estratificadores y este es un punto súper importante como nos explicaba el doctor Mujica no se puede analizar esto no se puede entender la desigualdad ni las disparidades sin darle una mirada más a fondo a los estratificadores que existen y a las diferencias que existen socioeconómicas en cada uno de los países entonces todos estos indicadores que les comento la idea es desagregarlos por sexo etnicidad educación nivel socioeconómico lugar de residencia y al nivel geográfico más bajo posible es decir dentro de cada país puede ser a nivel estado o departamento o división administrativa según como estén organizados cada uno de los países que esto varía un poco para esto hemos llevado a cabo un análisis de encuestas de hogares lo que les voy a presentar en esta pantalla son pantallas de los perfiles de desigualdad de los tableros de mando que hemos creado y que están disponibles en el enlace que ven abajo tengo el ejemplo de Perú en el que hemos tomado la última encuesta de hogares la ETSA y bueno vemos en la pantalla el ejemplo de Perú y un indicador asistencia calificada al parte que como vieron es un indicador incluido en los prioritarios vemos que es 93% pero también podemos ver a través de este análisis las disparidades a nivel digamos de residencia de riqueza de edad de la mujer y de educación así como también a través de los diferentes áreas geográficas Lima Loreto vemos que es una disparidad grande por ejemplo este tablero nos permite ver mapas para ver más visualmente los niveles de cobertura o de mortalidad dentro de los países y presentamos también gráficos adicionales de los diferentes indicadores los nutricionales mortalidad fecundidad y otros adicionales que son también parte dentro de los prioritarios las fuentes de información depende del indicador pero son fuertes fuentes oficiales para mortalidad son registros vitales encuestas de hogares y que todo bueno viene digamos siendo analizado por los grupos interagenciales como ICMI y MIG y para cobertura son mayoritariamente encuestas de hogares como la DHS o la MIG hemos acompañado este trabajo produciendo hojas de metadatos como llamamos que están disponibles en el website María Lore nos va a mostrar donde las encontramos pero que son básicamente hojas que nos explican mucho no sé todo lo que queríamos saber pero mucho lo que queremos saber de los indicadores lo básico definición numerador denominador cómo analizarlo partes de cuáles son las fuentes referencias son hojas muy prácticas para ir digamos más al detalle para entender y utilizar estos indicadores y eso es todo le doy la voz a Mariale para que por favor nos lleve por el por el website y bajo la pantalla muchas gracias muchas gracias Liliana perdón Hugo te interrumpí quieres no 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 nada en absoluto sigue adelante por favor gracias perfecto muchísimas gracias pues nada un saludo a todos gracias por estar acá yo soy María Alejandra Berroterán soy la coordinadora del grupo de comunicaciones y abogacía y en este momento pues voy justamente a mostrarle dónde poder encontrar estos materiales que ha mencionado Liliana en nuestro en nuestra página web si pueden ver en la pantalla en nuestra página web nuestra página web es every woman every child guion del medio lag.org de todas maneras ahorita al terminar voy a colocar el enlace en el chat para que lo tengan disponible pero una vez que ustedes entran en nuestra página justamente acá en el menú principal hay una tablet una tab específica que habla sobre medición de desigualdades y aquí pueden encontrar los diferentes materiales que tenemos por ejemplo si hacen clic acá en medición de desigualdades pueden encontrar digamos un poco este es el video sobre la diferencia entre desigualdades y inequidades en salud que lo pueden tener disponible para revisar y también pueden ver digamos algunos de los objetivos o de las tareas que tiene el grupo de métrica con su respectivo enlace para que puedan revisar los materiales entonces por ejemplo en la creación de una lista regional de indicadores de salud que es la que acaba de presentar Liliana aquí pueden encontrar la lista sencilla que está disponible en los cuatro idiomas principales de la región español inglés portugués y francés está el documento pueden descargar el documento completo en español y en inglés y si les interesa alguno de los indicadores en particular y no todo el equipo también pueden revisar por cada uno de los indicadores y descargar alguna de las láminas de las fichas de metadatos que mencionaba Liliana por ejemplo estamos aquí en la de mortalidad materna pueden descargar esta si solo les interesa esta y como les mencionaba si quieren descargar todo el paquete completo lo pueden hacer perfectamente incluso pueden descargar individualmente digamos el paquete sobrevivir o el paquete prosperar o el paquete transformar cada uno de ellos o todos los indicadores como ustedes lo prefieran también Liliana mencionó justamente el dashboard con los datos de las encuestas de países también está aquí lo pueden encontrar justamente en medición de desigualdades perfiles de países con datos pueden hacer clic y aquí les va a salir la información aquí en la parte izquierda pueden seleccionar el país que ustedes desean ver y les va a salir la información que Liliana ya les ha descrito y también tienen la posibilidad de descargarlo si lo quieren revisar además tenemos en la en la en la tableta de talleres de análisis de datos pueden encontrar también algunos de los materiales que están disponibles como son la guía para paso a paso para el cálculo de métricas que es esta guía que está acá que se les va a enviar pero también está disponible en línea por si lo pueden lo quieren revisar y la última el último material que justamente ha salido está la metodología para la el establecimiento de metas de ODS tres con enfoque en reducción de desigualdades está disponible en español inglés portugués y próximamente en francés y en caso de que estén de que requieran un poco más de asistencia podemos también darle el enlace a nuestro catálogo que tenemos por ahora y que también pueden revisar en nuestra página web cualquier duda pues pueden ir a nuestra página web o escribirnos en nuestra página de contacto acá está un clic para escribirnos así que pueden contactarnos de esa manera muchas gracias gracias Mariale el siguiente punto será leer algunas de las preguntas que se nos han hecho a través del chat así que compartiré con ustedes algo de lo que de lo que los asistentes y las asistentes han estado escribiendo a ver la primera pregunta está a ver si quien de los panelistas cree que puede que tiene mayor posibilidad de contestarla se refiere a que varios países tienen indicadores desagregados pero que se usan poco en el proceso de toma de decisiones además se acepta universalmente que cuanto más pobreza y otros aspectos desfavorables afecta la salud el aprendizaje etcétera es la acción lo que está faltando que recomiendan para acelerar esta acción creo que esta podría ser tanto como para Liliana como para Oscar adelante cualquiera de ambos gracias 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 por esa pregunta de nuestros participantes bueno ese es un punto súper importante y es algo que nos mueve en este trabajo realmente existe la información se recopila se recolectan los datos pero hay que hacer algo más para la acción y eso es precisamente lo que prioriza este grupo lo hacemos a través de digamos no solo proveer la información hacerla más asequible como vieron digamos en el website en documentos pero también trabajando directamente con nuestras digamos colegas y contrapartes en los ministerios de salud con el personal técnico en los países de la región fortaleciendo las capacidades trabajando con ellos para identificar cuáles son esas desigualdades en cada país cuál es la mejor forma de comunicarlo y eso lo hicimos con bastante intensidad digamos hasta que empezó COVID lo hicimos con talleres nos llevamos a cada unos dos tres a veces cuatro talleres en la región y nos llevaron a digamos generar mucho interés generar algo de acción durante COVID como saben todo este trabajo ha sido afectado pero tenemos los planes ahora de elaborar herramientas virtuales que nos ayuden apoyen en el trabajo de generar también digamos acción en ese aspecto no sé si Oscar o Antonio quieren elaborar un poco nos seguimos a la siguiente pregunta no solamente Oscar acá la pregunta es muy interesante pero a mí me parece todavía que a ver han habido datos desagregados a partir de encuestas en muchos países y de hecho existen existen eso está incluso publicado en varios lugares los esfuerzos que se han hecho con un enfoque más digamos ecosocial es decir con uso de datos administrativos desagregados subnacionalmente y con un énfasis en el territorio el uso de eso de ese enfoque no solo de esos datos es mucho más este como decirlo esporádico todavía y esa es una de las intencionalidades que tienen las agencias que forman parte de esta iniciativa y concretamente desde el marco de indicadores UELAC está precisamente dispuesto a eso a construir capacidades a nivel institucional para el monitoreo no solo la denuncia o la documentación de las desigualdades de una manera anecdotal efectivamente creo que el monitoreo tiene que ir acompañado de otro proceso que vaya creando la capacidad en quienes toman decisiones de incorporar esa evidencia no creo que sea un proceso para nada fácil ni tampoco directo de incorporar la evidencia para desarrollar acciones que promuevan la equidad una de las cosas que se está haciendo es también generar digamos evidencia sobre la la eficiencia de intervenciones probadas para reducir desigualdades que no necesariamente no necesariamente son es la eficiencia que conocemos de intervenciones para reducir los problemas de salud hay una diferencia entonces todavía creo que nos queda un gran camino por recorrer en ese sentido no solo desde la iniciativa ni mucho menos solo desde el equipo de monitoreo o métricas de desigualdad de UECLAC pero hay un hay un equipo completo como lo mencionó Antonio dentro de la iniciativa que se encarga de desarrollar esas acciones cambio muchas gracias Oscar continuo con la siguiente pregunta la siguiente es para Liliana en el tema de transformar y lo relacionado con violencia estaría también algo relacionado con la violencia vial adelante gracias Hugo en transformar si tenemos como mostramos el indicador de violencia el que se ha priorizado no incluye la violencia vial sin embargo somos muy conscientes que es un indicador bastante importante de hecho los accidentes de tráfico son una de las mayores causas de muerte no solo en la región sino en muchos países sin embargo por muchas razones de la consulta se dio prioridad al otro indicador de violencia que tiene más que ver con la violencia sexual violencia hacia las mujeres violencia de pareja sin embargo el grupo está trabajando en este momento en un informe sobre sobre accidentes de tráfico sobre seguridad vial con datos muy relevantes de la región de pronto Antonio nos pueda comentar algo sobre esto si es te refieres al informe que estamos realizando en el tema de la mortalidad por accidente de transporte exacto de los diferentes países de la región es una como ustedes saben es una de las principales causas de mortalidad particularmente los grupos de adolescentes y jóvenes pero la idea fue en realidad que también es un tema no menor en lo que es la mortalidad y por lo tanto también pensamos que está muy relacionado con la mortalidad también en niños en adolescentes y también en mujeres y por eso entonces la importancia de poder describir cómo ha sido la tendencia de esta mortalidad en la región de las Américas pero no solamente la tendencia sino que cómo ha sido también la tendencia de la desigualdad que hay en la mortalidad por accidente de transporte entre los países de la América y hemos estado analizando esta información que hemos que tenemos y que proviene de los diferentes países de la América y hemos tenido que también usar datos que son ajustados corregidos más bien por temas de subregistro y mala clasificación que también existen en los datos de mortalidad de los países y tenemos entonces datos que sí pudiéramos comparar entre países y estamos utilizando pero al mismo tiempo hemos estudiado lo que es conocido como el modo de cómo se produce el accidente de transporte terrestre y básicamente estamos muy orientados al tema de la mortalidad en motocicleta que es un tema muy complejo en la región de las Américas y en particular en países de Centroamérica Sudamérica y que también estamos describiendo en particular cómo es la la mortalidad por accidentes debido a motocicletas y cómo es la desigualdad entre los países por mencionar alguno de los modos eso yo podría decir muchas gracias muchas gracias Antonio la siguiente pregunta también pareciera relacionada con Liliana y es en los indicadores de sobrevivir ¿por qué no se consideró la demencia que tiene alta incidencia a nivel mundial? adelante Liliana gracias por esa pregunta la demencia es de hecho un factor importante dentro de los temas de salud mental sin embargo la demencia digamos dentro de la carga de enfermedad de salud mental como la conocemos con la evidencia que existe en el momento digamos otras otros desórdenes otras enfermedades de salud mental tienen aún mayor digamos carga estas serían enfermedades como la depresión la ansiedad que nos llevan a un nivel digamos de de discapacidad desde la adolescencia entonces digamos por ese punto dentro del tema de salud mental no se llegó a a a definir la demencia como un indicador prioritario para este movimiento también porque porque los datos que existen sobre demencia son no hay tanta disponibilidad de datos y ese fue también un factor importante en la en la resolución digamos un criterio importante en la selección de indicadores que existan datos y al existir datos podemos elaborar análisis de desigualdad indicadores que también sean importantes digamos como la demencia pero por la para los cuales no existen datos no nos ayudarían digamos en el proceso de poder descubrir cuáles son digamos esas brechas que existen dentro de los países ya sea en cobertura ya sea en incidencia de enfermedades y así entonces digamos esas son las dos razones por las que digamos temas importantes como la demencia no han sido incluidos gracias gracias Liliana continúo con la siguiente pregunta y esta es creo para Mariale en los datos por país supongo que se menciona el año que se está analizando es que no no se vio en lo que se mostró y eso para ver si si podías hacer esa aclaración adelante Mariale hola muy bien voy a intentar mostrar de nuevo la página web aunque a ver mostrar en el dashboard cierto bueno ok voy a intentar mostrarlo de nuevo para ver si podemos identificarlos allí ok perfecto ahora si se pudo a ver estos en realidad creo que esta pregunta sería más para Liliana y Antonio que elaboraron como tal la la el dashboard sin embargo acá tenemos y me imagino que variará según cada país según los datos disponibles para cada país están las fechas de los datos que se tienen disponibles están acá abajo en la parte de fuentes sin embargo eso sí me gustaría que pudieran aclararlo mejor Liliana y Antonio porque además sé que ellos ya también están trabajando en la actualización de los materiales gracias gracias Mariales correcto si nos muestras abajo por favor otra vez por supuesto básicamente estos datos que se presenten acá todos excepción de los datos de población vienen de la última encuesta de hogar disponible en cada uno de los países y esto varía por cada país digamos en el ejemplo que muestras creo que es de Perú hasta este momento teníamos la del 2016 cuando se elaboró este digamos este tablero pero somos conscientes que Perú tiene encuestas anuales y que la última creo que es 2020 entonces estamos trabajando en el momento en una actualización de los datos para revisar qué otras encuestas han salido han sido públicas y que podamos incluir pero básicamente esto es una actualización que se hace cada año y los datos digamos el año de los datos que es un factor muy importante le estamos indicando la parte de abajo del tablero Gracias Liliana la última pregunta que tengo acá es relacionada al mismo punto y habla de que entiende que hay datos de varios países y de qué periodo son estos datos pero más cómo será el proceso de actualización de estos datos adelante Gracias el plan que tenemos con este dashboard es actualizarlo cada año entonces en este momento estamos trabajando con el grupo de la Universidad de Pelotas en Brasil el grupo de equidad y ellos están analizando o sea una de sus digamos sus tareas más importantes o una de sus tareas importantes digamos es recopilar los datos de las encuestas de hogares de todos los países no solo de la región sino del mundo y hacerlos disponibles de una forma digamos estandarizada para poder informar productos como este o esfuerzos como este entonces el equipo de equidad son los que contribuyen estos datos cada año están revisando rastrando actualizando cuáles son las nuevas encuestas estamos en un convenio con ellos y ellos nos facilitan esa información con la cual actualizamos nuestros productos que hacemos disponibles a través del website entonces básicamente para resumir la actualización se hace la tenemos planeadas para hacerla cada año y cada año digamos hacemos la revisión creo que la última revisión de los datos que nos dieron fue del mes de agosto las encuestas que están disponibles hasta agosto y esas las hacemos públicas si salen encuestas digamos hacia el final de año en enero nos toca esperar hasta la última actualización que se hace otra vez más o menos a mitad de año gracias Liliana nos están cayendo un par de preguntas más y todavía tenemos cinco minutos así que la siguiente es cuando hablan de gasto de bolsillo de salud como porcentaje de gasto total de salud se refieren a los gastos de las personas con sueldos mínimos familias o gastos de los ministerios de salud no sé si este es más para Oscar sí gracias Hugo en realidad estos son datos que provienen de las llamadas cuentas nacionales de salud son datos que corresponden a son estimaciones que corresponden a gastos de las personas de los individuos usualmente esos datos se capturan por encuesta de hogares así que en realidad representan el gasto de bolsillo valga la redundancia o sea fue el copayment como llaman en inglés aquí el gasto de bolsillo que representa promedial de la vivienda de las personas pero es un gasto de las personas eso no lo cubre ni el ministerio de salud no lo cubre el seguro público o digo el seguro privado eso sale del bolsillo de la gente es una metodología estandarizada a nivel mundial el de las cuentas nacionales de salud cambio Hugo muchas gracias nos habla nos se preguntan también que por qué se utiliza solo datos de encuestas y no de los registros públicos que en algunos países tienen mayor disponibilidad tal vez también contigo Oscar si puedes hacer esta aclaración gracias Hugo con cargo a que Antonio y Liliana me puedan corregir de momento los perfiles están siendo alimentados o construidos con los datos que como bien explicó Liliana provienen de esta digamos también base de datos universal que construye el centro internacional de equidad en salud de la universidad federal de pelotas en Brasil ese lindo equipo que existe allá con César Vítor a Luisio Barros y otros eso ellos ellos tienen una metodología que entre comillas hace conversar las encuestas DHS con las encuestas MIG y con las encuestas de salud reproductiva para poder tener mayor cobertura de países y un análisis más profundo de las desigualdades con algo de sacrificio por ejemplo hay algunas ustedes saben que algunas encuestas preguntan por los últimos tres años otras por los últimos cinco años en teoría no las hace comparables pero es posible hacer una comparación y eso está disponible también en la página web de la OMS en el Observatorio Global de Salud en el llamado Monitor de Equidad en Salud esos son datos de encuesta y son de muy buena calidad como ustedes imaginarán habiendo dicho eso también tiene un problema las encuestas y es que el tamaño de muestra usualmente limita mucho el análisis sobre todo cuando y cada vez es más importante el COVID nos está enseñando eso cuando uno quiere explorar lo que se llama interseccionalidad es decir la el efecto multiplicador que tiene la desventaja o la posición social desventajosa por más de un estratificador por ejemplo es horrible decirlo pero es así ser mujer ser pobre y ser negra triple triple desventaja brutal eso difícilmente se puede hacer con una encuesta y es cierto como como se apunta en la en la pregunta que a partir de los datos administrativos es posible obtener respuesta yo les decía al de momento estos perfiles se están alimentando de las encuestas porque los porque los datos están disponibles y son de alta calidad y todavía no hemos digamos llegado ese es nuestro sueño en realidad creo que es verdad a a sistematizar de manera universal por decir en la región aunque hay esfuerzos muy grandes concretamente ahora está el tema de el convenio Hipólito Unano y el ORAS el organismo regional andino en salud que está ha creado una mesa intersectorial andina de concertación contra las desigualdades sociales en salud y su sueño como el nuestro es el de contar con un marco de indicadores homogéneo en su desagregación subnacional datos administrativos de los que producen los países con mucha fuerza cuando esa información esté disponible en a nivel de todos los países será posible también alimentar perfiles de de país que tengan datos administrativos y que puedan también sobre todo alimentar lo que llamamos los perfiles de desigualdad que es lo que puede ayudar a informar decisiones de política pública pro equitativa perfiles de desigualdad perdón por la por extenderme la respuesta pero tocaron un punto muy importante con esa pregunta sería bueno agregar igual si me permiten además de lo que mencionó que es muy importante decir que efectivamente también se ha hecho un trabajo en ciertos perfiles de desigualdad en salud de la mujer niño y adolescente con datos provenientes desde los países de datos administrativos y es un trabajo que la OPS justamente Oscar es el asesor regional en equidad entonces es un tema que se ha venido enfatizando mucho tiempo con el uso de datos administrativos ojalá a nivel subnacional y eso también se ha hecho en algunos países de Centroamérica así que es parte de lo que también nosotros pudiéramos apoyar a los países o a los equipos técnicos que lo requieren muchas gracias muchísimas gracias a nuestros panelistas hemos tratado de responder la mayoría de las preguntas sin embargo desafortunadamente el tiempo siempre nos limita dentro de lo que podemos ahora pues dejamos a Vicky Camacho de UNFPA quien hará dará las palabras de cierre del evento muchísimas gracias a todos y todas adelante Vicky bueno me pueden habilitar el video porque no yo no lo puedo hacer desde acá o no se habilita ha sido parte de las dificultades que hemos tenido no hemos podido habilitarlo por favor Mariale tal vez pones la presentación de Vicky en pantalla ya está bien bueno muy buenas tardes ya casi tardes en algunos países mañana en otros con mucho gusto a nombre de del equipo de de web tengo la responsabilidad de cerrar este webinar que ha sido digamos una una devolución del esfuerzo de trabajo de los países sistematizado de manera brillante por el equipo nuestro equipo del grupo de métricas liderado por la UPS y por UBCE en colaboración con la universidad de pelotas trabajo que sin duda alguna nos ayuda a no solamente contar con datos enfocado o focalizado en el tema desigualdades sino también nos entrega una serie de herramientas sobre todo para la acción y para poder iniciar un esfuerzo sistemático en la reducción de brechas en torno a estos tres objetivos que tiene nuestra alianza o nuestro movimiento WECLAG que tienen que ver con los indicadores vinculados ¿verdad? a sobrevivir a prosperar y a transformar entonces estamos muy confiados de que los países los tomadores de decisión van a hacer uso de estas herramientas para su trabajo creo que a tiempo de felicitar por el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros del grupo de métricas también agradecer a los países por su participación el día de hoy pero también recordarnos que si no hubiéramos tenido los datos con los que contamos no hubiéramos podido realizar este trabajo cuando nuestra compañera nuestros compañeros del grupo de trabajo nos nos dan la buena noticia de que este esfuerzo será revisado anualmente esa es una excelente noticia porque realmente nos va a permitir trabajar con datos actualizados pero también datos actualizados con este foco en el tema de la disminución de las desigualdades en salud por lo tanto para WECLAC ha sido tremendamente satisfactorio haber tenido este webinar y con una amplia participación de tomadores de decisión de la región y les agradecemos una vez más por su participación como decían las colegas van a tener ustedes acceso a toda la información ya saben dónde encontrar esta información y otra información que se ha producido en el marco del trabajo de WECLAC por lo tanto a nombre del equipo quiero agradecer una vez más y cerrar este webinar del día de hoy y con certeza seguiremos estos intercambios en el tiempo y de manera bilateral o multilateral muchas gracias muchísimas gracias Vicky muchísimas gracias a todos y todas estaremos en contacto posteriormente hasta pronto y muy feliz día y muy feliz tarde muchas gracias 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 gracias